Yo quiero ser tu juguete y que tú juegues conmigo, estar en todos tus sueños y hacerte siempre feliz. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas, que formen parte de nuestra familia y activen la campanita para que YouTube te avise cuando la Egi llega con otro video de colección de belleza. Hoy les traigo una mascarilla que les va a encantar. Ustedes saben que de aquí salen las mascarillas exclusivas y únicas. Nadie tiene esta receta y son los mejores resultados que tú vas a tener. Así que si quieres llegar a ser una mujer madura y tener una piel hermosa, firme, rejuvenecida, sin mancha y luminosa, ya sabes que aquí es el lugar perfecto. Tenemos todo de cabeza a pies. Simplemente vas a YouTube, pones rosa, eggy, blog y al lado lo que tú quieras encontrar. Rosa, eggy, blog cabello. Rosa, eggy, blog flacidez. Rosa, eggy, blog ojos. Rosa, eggy, blog mano. Bueno, en sí que tenemos de todo. A bajo costo y con los mejores resultados para que te pongas linda, de verdad, verdadita. Y recuerda que los años solamente son un número. Un número de alegría, un número de felicidad, un número de experiencia y un número más de agradecerle a nuestro padre por estar en esta vida. Así que vámonos por allá que te voy a enseñar la receta de esta mascarilla de pepino y ajo que vas a tener los mejores resultados. Así que vámonos. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta mascarilla para dejar nuestra piel rejuvenecida, sin mancha y muy firme. Aquí tenemos la mitad de un pepino que lo vamos a rayar para extraerle el jugo. Pero recuerde que lo vamos a rayar aquí en un rayador con la cáscara. Así que recuerden lavar el pepino. Tenemos medio pepino, una clara de huevo batidita, tres cucharadas grandes de harina blanca que puede ser harina de trigo o harina de arroz y también harina de todos los usos en nuestra cocina. Y tenemos un dientecito de ajo porque vamos a necesitar una pizquita de ajo rallado. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a rayar nuestra mitad de pepino con cáscara y todo para extraer tres cucharadas grandes del jugo del pepino. Y después de rayar la mitad del pepino, miren que hermoso color ha salido. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar porque necesitamos las tres cucharadas de este jugo. Y aquí ya lo tenemos en el colador, así que vamos a extraer el juguito. Y ahora le vamos a agregar las tres cucharadas grandes de jugo de pepino a la harina que tenemos aquí. Ahora vamos a mover la harina con el jugo del pepino. Y ahora vamos a agregarle la clara de huevo que tenemos aquí ya batidita. La vamos a mover para unir todos los ingredientes. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rayar nuestro dientecito de ajo para ponerle la pizquita de ajo rallado. Y esta es la pizquita de ajo rallado que le vamos a poner ni más ni menos. Es simplemente una pizquita. Así que vamos a ponerla y vamos a seguir moviendo todos los ingredientes. Y después de mover bien todos los ingredientes, aquí tenemos ya terminada nuestra hermosa mascarilla. Aquí tenemos una clara de huevo batidita. Tenemos tres cucharadas grandes de harina blanca que puede ser harina de trigo, harina de arroz o harina de todos los usos. Tenemos una pizquita de ajo y tenemos tres cucharadas grandes de jugo de pepino. Así que vámonos por allá para decirle cómo nos vamos a poner esta mascarilla que es para todo tipo de piel y para mujeres y caballeros. ¡Vámonos! Y aquí estamos con nuestra carita sin maquillaje y lavadita y con esta hermosísima mascarilla que nos va a dejar esta piel rejuvenecida y hermosa. A mí me da mucha alegría todos los días cuando yo salgo a mi trabajo, cuando salgo a mis cosas y todo el mundo me pregunta que por qué tengo esta piel tan bonita. Y yo les digo pues bueno, ve a mi canal para que aprendas a cuidarte y a ponerte tu piel igual que la mía. Por eso siempre les digo que nosotras las mujeres tenemos que cuidarnos 30 minutos todos los días. Tenemos que sacar tiempo para nosotras, para embellecernos y para cuidarnos y para mantenernos. Para mí no existen los años, para mí no existe la palabra vieja, porque la verdad que yo entre más años tengo más feliz, más contenta y más linda yo me pongo. Así que ustedes también, así que con nuestra carita sin maquillaje y bien lavadita, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poner nuestra primera capa de mascarilla circularmente. El olor a pepino es delicioso y relajante. Cada ingrediente que le pongo a todas mis recetas es lo mejor. Por eso siempre te repito que no cambien ingredientes por otro, porque estas son recetas únicas, recetas exclusivas, que salen de aquí primeramente para el mundo. Es lo mejor que ustedes pueden tener en sus manos. Estos videos de colección de belleza de la Egi, para que todas sean mujeres lindas, jóvenes, eternamente. Porque de que la Egi tiene lo mejor, eso no hay duda. Aquí todo trabaja mil por ciento, y desde el primer día que nos ponemos nuestros productos de belleza. Y ahí está el teléfono que no para con las órdenes de los productos de belleza. Así que ahorita las atiendo. Dios mío, no puedo estar tranquilita, porque este negocio me tiene, pero mira, de verdad, verdadita, ocupadita. La vamos a poner en todo nuestro ladito, y la podemos llevar al cuello. Esta mascarilla es para todo tipo de piel y para mujeres y caballeros. La que te queda, la puedes guardar en el frío hasta tres días, y si no, la puedes poner en todo tu cuerpo. Recuerda que todas mis mascarillas tienen algo muy especial y muy bueno para esbolear tu piel y dejártela hermosa y linda. Cada ingrediente que yo combino con otro y la cantidad es la perfecta para que tú veas los resultados inmediatamente. Recuerda que llegar a 61 años y no tener flacidez ni en la cara, ni en el cuerpo, ni tener arruga, eso sí que es un milagro. Y eso solamente lo vas a tener aquí, en el canal de Daegui, donde ya sabes que a bajo costo te traigo lo mejor para ti y para mí también. Así que nos vamos a poner dos o tres capas de esta mascarilla. La vamos a dejar 30 minutos y nos vamos a lavar con agua tibia y agua bien fría. Como tiene jabón, úntense un poquito de jabón cuando se bañen para que no le quede ningún olorcito. Aunque este olor entre el ajo y el pepino tiene un aroma delicioso y relajante. Así que nos vemos después de 30 minutos. No se me vayan y vamos a ver cómo quedamos de linda y joven. Y espero que te haya gustado esta receta, que la hagas para que veas los resultados desde el primer día. Teniendo una piel firme, una piel bonita, una piel rejuvenecida. Para que todos te pregunten como a mí, ¿qué es lo que hago para lucir bonita y joven a mi edad? Recuerda que no estés contando los años. Eso no impide absolutamente nada. Todo está en como tú veas tu mundo. Yo tengo 61 años y estamos en el 2023 y yo me siento una muchachona de verdad, verdadita, de 20 años. Porque gracias a Dios puedo hacer todo lo que una mujer de 20 años puede hacer. Y tú también lo puedes lograr. Porque aquí en este canal tenemos de todo. Las mejores recetas que te darán a ti lo mejor y te devolverán esa juventud que tú tal vez estás buscando y no la has encontrado. Así que ya sabes, te mando muchos besitos, muchas bendiciones. Quírense mucho, cuídense mucho y ya ustedes saben, los años solamente nos dan un número maravilloso. Y si envejecer con dignidad es sentirse así con deseos de hacer todo en esta vida, pues que vengan muchos años más en nombre de nuestro Padre. Les mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben, somos mujeres orgánicas, alfas, mujeres guerreras y mujeres que estamos aquí en este canal grande, hermoso, subiendo cada día más. Y ahora vamos detrás del millón a recogerlo y a disfrutar cada día más. Así que te mando un besito, cuídate mucho y nos vemos prontito en la próxima cita con la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú. Besitos. Gracias.